Hola, soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en internet. El tema que vamos a tratar hoy son los niveles adecuados, los niveles buenos, que hay que tener en relación con el PSA, es decir, con el antígeno prostático específico. Ya que existe, pues, discusión y controversia y muchos mitos alrededor de este valor analítico que se obtiene de un análisis de sangre en relación con el cáncer de próstata. Y muchos de los pacientes se asustan de forma innecesaria cuando tienen un PSA elevado. Así que hoy vamos a hablar qué es el PSA, qué relación tiene con el cáncer de próstata y con la hiperplasia benigna de próstata, cuáles son los valores buenos ajustados por edad y qué mide realmente el PSA, para qué se utiliza y en qué casos es altamente sospechoso que tengamos un cáncer de próstata. Así que, estaros preparados porque comenzamos. Pues, efectivamente, en español las siglas serían APE, Antígeno Prostático Específico, pero comúnmente y en toda la literatura científica y en todos los análisis de sangre, cuando se solicita específicamente, viene como PSA de sus siglas en inglés. ¿Qué es exactamente? Pues esto es una proteína que se produce en la próstata y se produce en la próstata de todos los valores, de todos los varones, de todos los hombres. ¿Qué hace realmente esta proteína? ¿Por qué se produce? ¿Por qué lo producen las células prostáticas? Pues porque esta proteína lo que va a hacer es lisar, romper el coágulo seminal. Ya sabéis que la próstata está debajo de la vejiga urinaria envolviendo a la uretra y, junto con las vesículas seminales, es la encargada de producir el líquido seminal para que nuestros espermatozoides tengan un líquido correcto para llegar a fecundar el óvulo. ¿De acuerdo? Esa es la base fisiológica. Por lo tanto, si a cualquiera de nosotros nos piden un PSA en una analítica de sangre, nos va a salir un valor determinado. ¿Cuáles son los valores adecuados que tenemos que tener ajustados a la edad? Pues mirad, por regla general, aunque hay variaciones entre los más jóvenes y de 40 a 55 años, se estima de forma global que los valores normales son los que veis aquí en la imagen. Todo aquel que tenga un PSA por debajo de 4, sobre todo en aquellos varones entre 50 y 59 años, pues es un valor que está considerado normal. Ese valor de 4 hasta una determinada edad, hasta los valores de 79 años, puede ser que ese valor aumente un poquito y también esté considerado normal. Pero así, de forma global, de forma general, todo valor que esté por debajo de 4 se considera normal. ¿Qué es lo que ocurre si nos sale un valor entre 4 y 10? Pues como veis aquí, tendríamos que pedir otra determinación analítica, y esa determinación analítica es el PSA libre. ¿Qué significa eso? Pues es el PSA, el antígeno, que circula libre por la sangre frente a otro que circula ligado a proteínas. Pues sobre eso se hace un ratio, y cuando ese ratio es más del 25%, se considera también que es normal. Si ese ratio está por debajo del 25%, entonces tendríamos la sospecha de tener una neoplasia, un cáncer de próstata. ¿Y qué es lo que ocurre cuando ese PSA está por encima de 10? Pues es altamente sospechoso de tener un cáncer de próstata. Ojo a estas palabras que estoy diciendo porque es sospechoso. El PSA, y es uno de los mitos que quiero quitar, no indica ni asegura que tengas un cáncer de próstata. Es decir, que un varón de 60 años puede tener un PSA de 9 y no tener un cáncer de próstata, por ejemplo, porque el porcentaje de PSA libre sea mayor del 25%, o incluso aunque ese PSA sea menor del 25%, no tener ese cáncer. Pero sí que nos indica a los médicos que debemos hacer algunas pruebas más, que podría ser una ecografía transrectal, que se hace a través del recto, o una biopsia de la próstata. E incluso puede haber situaciones que un paciente con un PSA por encima de 10 pues no tenga absolutamente nada, ningún nódulo ni ninguna otra alteración y que todos los síntomas que él vaya manifestando correspondan a simplemente una hiperplasia benigna de próstata. Pero lo que nos indica es que debemos hacer más pruebas. Así que, de entrada, ¿el PSA me dice que tengo cáncer? No es así. Es una prueba más que nosotros podemos consultar y que nos hace elegir qué camino vamos a seguir en busca de un diagnóstico de un posible cáncer de próstata. Esto es muy importante porque si no la gente se asusta con estos valores del PSA. Otro de los mitos que tenemos. Imagínate que tenéis un PSA alto, os detectan un cáncer de próstata, os operan, ese PSA cae y nuevamente en una analítica posterior vuelve a subir. ¿Qué ocurre? ¿Quiere decir que vuelvo a tener un cáncer de próstata? ¿Que tengo una recidiva? Que, pues no, lo que me está indicando en una sola determinación es que tengo que seguir buscando, que tengo que hacer otras pruebas. Por lo tanto, esas subidas repentinas en una sola toma tampoco me indican que tengo un cáncer de próstata. Entonces, vosotros diréis, oye, ¿y por qué se pide el PSA? Porque junto con los síntomas que tiene el paciente y la exploración que hacemos los médicos en esa próstata, todos esos, los valores del PSA, la exploración y los síntomas, nos va a ir enfocando hacia si el paciente tiene o está todo completamente normal o tiene una hiperplasia benigna de próstata o tiene un cáncer de próstata. Así que, cuando solicite vuestro médico un PSA de forma de screening, que no os asusten los valores únicos que aparezcan. De hecho, algunos pacientes pueden tener, por ejemplo, un PSA de 5 y si en la exploración no se ve nada, en la ecografía no se ve nada, a lo mejor lo que se indica es que se repita esa nueva analítica unos meses después. ¿Para qué? Porque pueden ser valores puntuales que suben y no tener ninguna significación clínica. Por lo tanto, importancia del PSA. ¿Es bueno hacer determinaciones de este PSA en aquellos pacientes que tienen síntomas de próstata? Sí, por supuesto, es una medida excelente. ¿Debe hacerse de forma rutinaria y todos los hombres nos tenemos que volver locos haciéndonos un PSA cada vez a partir de los 50 años y hacérnoslo repetidamente? No es necesario. Solo en aquellos casos que tengamos esos síntomas y o alguna sospecha, pues que tengamos sangre en la orina, que tengamos alguna dificultad o que tengamos algún otro problema o algún otro síntoma relacionado o no con la próstata y que nuestro médico nos lo solicite en la analítica. Así que, ¿de forma rutinaria? No. ¿De forma dirigida? Sí. ¿Indica cáncer? No por sí mismo, sino sumado con las otras pruebas. Y nada más. Hasta aquí lo que os quería contar sobre el PSA, el antígeno prostático específico, los valores normales, los valores que son sospechosos, los valores que nos pueden indicar que podríamos tener un cáncer de próstata y su relación con el PSA libre. Espero vuestros comentarios en el canal y que, por supuesto, lo compartáis en las redes sociales con familiares y con amigos. Yo soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara. Porque una medicina comprensible es posible y necesaria. Muchísimas gracias.